Muy buenas mi gente, el vez de los raperos continúa, esta vez tenemos a Kree tirándole a doyar. Kree no se cansa de tirar a medio panorama, por parte de doyar no hubo contestación o alemnos, nosotros no la vimos. Y por la otra parte ha habido como una pequeña contestación de Nadal hacia el Kree. Bueno más que una contestación es como una indirecta, también ha habido una llamada entre su item y Kree, en donde hablaban sobre esto. Pero escucha, si ahí me dicen que está ahí, y yo, y el chaval, no, 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 no. Tú verás dónde vas hermano, tú verás lo que haces hermano, yo no te tengo que decir nada, pero yo no vendría a tu barrio a buscarte, sinceramente. Bueno hermano, pero si, pero bueno, tú eres tú y yo soy yo hermano, ¿me entiendes? Sí, sí hermano, sí, sí. Pero hermano, he ido, he ido hermano, he ido, he ido, no he ido. Bien has hecho, bien has hecho la mafa. E-Suite me hizo la llamada pública, después de eso Kree hizo las siguientes publicaciones en sus historias. Sweet Feca, escúchame, cuando tú quieras, y donde tú quieras. Vas a ver quién yo soy. O-Teen también publicó esto en sus historias dedicado a Kree. Y por último tenemos una historia en donde se ve que Dirty Porco y Robledo arreglan su malentendido, como sabemos Robledo en la tiradera que le hizo a Kree mencionó a Dirty y a su iteme. Y nada gente hasta aquí Telbef, ya dije yo que continuaría y diría que seguirá una día más. Ya veremos si sucede algo más aquí, lo traeremos y sin nada más que decir nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!